Barcelona para mí es energía. Aquí, a mi espacio, toda la energía que has captado en esa ciudad se transforma en tranquilidad, sosiego y en un lugar en donde crear y producir tu espacio personal. El lugar se llama Ganga Nebul, mi pequeño oasis. Soy florista porque trabajo con elementos naturales y creo que la flor siempre tiene que estar en todo lo que creo. Y soy estilista porque tengo esa visión completa de lo que es el lugar, el evento o lo que se quiera crear. El amor por las flores me viene 100% de mi madre. Le encantaba, amaba lo que es la naturaleza y ella es mi fuente máxima de inspiración. O sea, pensar en los elementos que te brinda en cada momento, en cada temporada y a lo largo del año. La naturaleza intento y me gusta vivir muy de cara a ella. El amor por las flores me viene 100% de mi madre. El amor por las flores me viene 100% de mi madre.